Buenas, buenas de Marco Calabro, por cuenta de lo costo. Nos encontramos hoy en Santo Domingo, la República Dominicana, en la ciudad de Santiago. Y estamos en el terminal de la Caribe Tours. Los terminales de la Caribe Tours son siempre muy funcionales y bastante fáciles de llegar también a diferentes puntos de las ciudades. Normalmente están vehículos públicos que te llevan. Son siempre, como estaba diciendo, de buena calidad y el servicio también de Caribe Tours es un buen servicio porque utilizan solamente Marco Polo y Buscar, que son dos compañías brasileras de las más importantes al mundo. Gracias por escuchar los videos de Slow Cost y nos vemos al próximo video. Gracias. 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 Gracias.